Yo siento en el alma pesares, en entristecer el corazón. No quiero esta vida de azares, en mí ya pasó la ilusión. ¡Qué triste es vivir sin dicha, qué triste es! Todo es mentira, en mí ya pasó la ilusión. Qué dulce el amor siempre fue, la ilusión mayor que sentí. Recuerdos, recuerdos de ayer, borrarlos quisiera de mí. Qué dulce el amor siempre fue, la ilusión mayor que sentí. Recuerdos, recuerdos de ayer, borrarlos quisiera de mí. Lo siento en el alma pesares, en entristecer el corazón. La tierra es la vida de azares, en mí ya pasó la ilusión. Tanto es lo que te quiero, que no puedo olvidarte. Ven que quiero sentir de tu boca el calor. Ven que quiero quemarme en la luz de tus ojos, retratándome en ellos, en un sueño de amor, retratándome en ellos, en un sueño de amor. Ven a mí, que quiero recordar, aquella hora feliz de nuestro amor. Que el tiempo jamás podrá borrar, porque el atente está en mi corazón. Que el tiempo jamás podrá borrar, porque el atente está en mi corazón. Que el tiempo jamás podrá borrar, porque el atente está en mi corazón. Porque el atente está en mi corazón. Que el tiempo jamás podrá borrar, porque el atente está en mi corazón. Como ir y venir de ola de mar. Así quisiera ser en el querer, dejar a una mujer para volver. Volver a otra mujer para empezar. Volver a otra mujer para volver. Volver a otra mujer para encontrar la oportunidad. del placer y en cada primavera aparecer con nuevas libias alas que brindar esta botella la otra confundir de tantas dulces rotas el sabor y al terminar la ronda repetir la ronda repetir y no saber jamás cual es mejor y siempre o la de mar irá a morir quien sabe Dios que playa del amor que playa del amor como ir y venir como ir y venir de ola de mar así quisiera ser en el querer dejar a una mujer para volver volver a otra mujer para empezar volver a otra mujer para empezar con nuevas con nuevas libias alas que brindar mañanitas de san juan mañanitas de san juan tus sardines de cristal tus rocíos en la flor y el encendido y el encendido de tus frutas de coral la 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 mañanitas de san juan repicando corazón la 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 Adiós corazón, corazón amado Adiós que me voy sin verte Porque la ausencia ha llegado Sin ti no puedo pasar Sin ti no puedo vivir La vida me ha de costar Estar ausente de ti Sin ti no puedo pasar Sin ti no puedo vivir La vida me ha de costar Estar ausente de ti Sin ti no puedo pasar Sin ti no puedo vivir La vida me ha de costar Estar ausente de ti Sin ti no puedo pasar Sin ti no puedo vivir La vida me ha de costar Estar ausente de ti Para querer Como yo quiero se necesita Tener muy llena de trinos El alma El corazón muy bueno Y dulce el pensamiento Como alondra que canta De la mañana la dulce calma Quierme cual yo a ti Con santa devoción Quierme mucho Mujer del alma Que me enamora Que me enamoras Y yo seré feliz Con tu amor Dueño de tu pasión Dueño de tu dulce corazón Porque al sentirme así Lleno de inspiración Me esbordaría De dulzura mi corazón Quierme cual yo a ti Quierme cual yo a ti Quierme cual yo a ti Con santa devoción Con santa devoción Quierme mucho Mujer del alma Que me enamora Que me enamoras Y yo seré feliz Con tu amor Dueño de tu pasión Dueño de tu dulce corazón Porque al sentirme así Lleno de inspiración Desbordaría Desbordaría De dulzura mi corazón